Música 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 Vámonos, vámonos a dormir cada día que llegas en los días Y van a ir a lo mejor de tu casa y de tu vida Pero nadie me cuida en la vida del corazón Vámonos a dormir, caloría, que llegue hace dos días y mañana Tengo casa, tengo comida, pero nadie me cuida en la vida Claramente, clara, no me quería, no me dije y no me elegía Cuando muera el sol, padre mía, clara, no me quería Pero nena, tu risa es la magia, pero yo, cabrón, eres tú Te atas, llevo la magia, pero tú salí con él ¡Gracias!